Uno de los rumores que siempre envolvió el matrimonio entre Angélica Rivera y el expresidente de México Enrique Peña Nieto fue la supuesta participación de Televisa con el Prost y Catálogo. De acuerdo con La Silla Rota, antes de iniciar su candidatura a Los Pinos, Peña Nieto eligió a Angélica Rivera como su esposa a partir del famoso y polémico catálogo de actrices de Televisa. Peña Nieto enviudó a mediados de 2007 y según Vanguardia conoció a la gaviota a principios de 2008. Diversos medios señalaron que E.P.N. ya tenía fama de mujeriego desde antes del fallecimiento de su primera esposa. La boda entre el entonces gobernador del Estado de México y la protagonista de Destilando Amor ocurrió en noviembre de 2010. En aquella ocasión acudieron 230 invitados en los que destacaron miembros de la política estatal y nacional así como uno que otro integrante del canal de Chapultepec. Para evitar alguna polémica en torno al pasado de Angélica Rivera, ella se retiró del mundo del espectáculo y decidió apoyar a su marido en todo momento. A mediados de 2016, San Juana Martínez, futura directora de la agencia Notimex, explicó a E.P. que dentro de su libro, Soy la dueña, Rivera fue parte de este polémico catálogo. Ella en ese momento era la heroína que el canal necesitaba. Fue una estrategia preparada para ofrecer a los mexicanos un cuento de hadas. Una vez culminado el sexenio de Peña Nieto, los rumores sobre su divorcio y supuesto amor ficticio terminarían en cuestión de días. Esto se agudizó cuando medios españoles como ABC y El País detallaron que el expresidente de México se encontraba en España viviendo con otra mujer. En los contratos como en los telemontajes todo se acaba en algún momento. Angélica Rivera anuncia lo que todos sabíamos que se va a divorciar de arroba e pin. Ojalá y esta, relación, no le hubiera costado tanto al erario. Pic.twitter.com barra da 6 and bet 4, Genaro Villamil, arroba y Erano Villamil, februario 8, 2019 Con información de vanguardia, la silla rota y tv notas fotos de Twitter, Ibero y la opinión anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!